Gabriel Valler, que es concejal de UCR, cambiemos. Contanos un poco cómo se está analizando el tema del aumento del boleto del colectivo. Es un tema caliente por estas horas, Gabriel. Sí, en realidad tuvimos la particularidad este año que venimos atrasados con el pedido. Son los dos años anteriores, habíamos recibido en el mes de enero aproximadamente. Bueno, este año por diferentes cuestiones... ¿Se demoraron más en el estudio de costos también en la realización? No, también la Cámara de Transporte pensó que era lo mejor esperar un poquito más a los efectos de desincerar algunas cifras y algunos números que ellos tenían y los datos sobre el tema de los subsidios. Que el año pasado se cumplieron en tiempo y forma, más o menos a lo que se había estudiado y prometido. Y bueno, por eso digo, se atrasó un poco todo lo que es el estudio de costos tanto de la Cámara de Transporte como nuestro. Y bueno, llegamos hoy prácticamente a mayo y todavía sin definición. Los resultados de los estudios de costos, en términos generales, son bastante parecidos las cifras independientemente de que se toman de diferente forma en dicho estudio. Pero bueno, en definitiva lo importante acá que es el aumento, se está discutiendo sobre la valoración que hace la Cámara de un incremento de cerca del 29%. O sea, que hoy nos estaríamos yendo a 14,96 en el boleto plan. 14,96 según lo que pide la Cámara. Exacto. ¿Y qué se ve desde el Consejo Deliberante? Es un poco menos, cerca del 25%, pero bueno, todo relacionado también a la cuestión de lo que te hacía mención antes, de las pequeñas diferencias. ¿Y qué creen que puede llegar a pasar después del debate entre el 29 y el 25, Gabriel? Y nosotros siempre tratamos de que el impacto sea lo menor posible. Nosotros sabemos también la necesidad y la urgencia que tiene la Cámara para hacer, vamos a decir, viable el tema del transporte. Pero bueno, nosotros también tenemos que analizar el costo que tiene esto y el impacto, mejor dicho, que va a tener el usuario, el que lo usa. Por lo tanto, hay ciertas alternativas que el año pasado ya se empezaron a conversar y este año José Luis, que encabeza ahora la Comisión de Transporte, la lleva adelante, el tema de algunas cuestiones puntuales. Por ejemplo, yo creo que es fundamental tratar de poder lograr el pasajero frecuente. ¿Qué sería el pasajero frecuente para los que no están en el tema? Lograr que ese usuario tenga algún tipo de descuento significativo, más teniendo en cuenta que en algunos casos, y casos concretos, obtienen dos o cuatro viajes por día. Entonces, bueno, estamos tratando de implementar eso para que el impacto sea menos. Y esto siempre trae a relación el tema de la sumo y sube, que es una lucha que la perdí, porque la verdad que dos años que tuve no pudimos lograr la homologación. Lo que pasa es que, bueno, ese hecho podría haberlo, nosotros podríamos haber tenido descuentos muy importantes en un universo muy grande de personas. Daniel, lo quería ver si va a haber también una cláusula como de revisión. ¿Van a tratar de, más allá de la cifra que se acuerde ahora, van a reverlo después en el mes de septiembre? En realidad eso creo que es lo que piden. Yo, por lo menos, no tengo noción de que hay antecedentes próximos a que nosotros lo hemos hecho. Nosotros se han otorgado aumentos desdoblados también, pero ya preestablecidos para el año. ¿Están faltando subsidios nacionales este año respecto al año anterior? No, lo que sucede es que los subsidios se otorgaban en virtud de algunas cuestiones analizadas y con incrementos mes a mes, ya sea en el CISTAO como en el CSP, que son dos subsidios, uno provincial y otro nacional. Bueno, lo que han manifestado del Ministerio de Transporte es que esos subsidios van a congelarse en un monto único. ¿Eso evidentemente entró en la discusión también? Y, por supuesto, porque antes eso como que se iba actualizando y ahora no, durante todo el año van a recibir un monto que creo que es el último al 30 de abril del 2018. Ah, ¿y qué plantea la Cámara de Transporte al respecto? Y que va a haber una diferencia de montos recibidos que van a perjudicar el desempeño de ellos. ¿Y eso lo incluyeron en el estudio de costos? No creo que, creo que no alcanzaron a incluirlo, pero bueno, creo que por eso viene también un poco la discusión de reverlo en septiembre. Correcto. Gabriel, hablábamos recién respecto de este tema de la posibilidad de la colocación de cámaras, todo a raíz por ahí de un hecho nacional, pero también conmueve en todo el país y, bueno, la posibilidad o no de que también haya más seguridad en los colectivos aquí en la ciudad de Tandil con cámaras. Sí, en realidad el año pasado, a principios del año pasado, se promulgó la ley 14.982, creo que es que establecía la obligatoriedad de colocar cámaras de seguridad en todo el sistema o el servicio de transporte público pasajero de la provincia de Buenos Aires, o sea, más de 9.000 colectivos. Eso quedaba a cargo y costo de las cámaras de transporte locales y, bueno, lamentablemente, después de este hecho que conmocionó a todos, el tema ahí en el conurbano, la muerte de este chofer de colectivos, hizo el decreto reglamentario, el cual establecía ahí cuestiones más puntuales en quién iba a ser, por ejemplo, la autoridad de aplicación, que iba a ser el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y además el Ministerio de Seguridad encargado de que la colocación en los micros y todo sea como ellos creen conveniente. Así que, bueno, estamos en vista de esa situación, ponían un plazo determinado que, o sea, la ley establecía 180 días, ahora el decreto establece 90 días. Hay cuestiones y me consta, porque me he comunicado con otros municipios, que, bueno, la solicitud de que en algunos casos se revea y aumente un poco el plazo de extensión para la colocación, cada cámara o cada sistema costaría... Cada cámara de transporte tiene que afrontar todo el costo. Exacto. Cada cámara o cada sistema costaría 30.000 pesos aproximadamente. Para cada unidad. Para cada unidad. Cantanil, imagínate que serían prácticamente 90 unidades. Pero, bueno, estamos a la postre de lo que en realidad es una situación que ya se viene, pero, bueno, vamos a ver cómo se puede analizar. En una cuestión personal, yo creo que lo veo beneficioso, creo que es muy importante, no por solamente hechos de inseguridad, sino por el cotidiano uso que se hace al mismo y se podrían visualizar ciertas cuestiones, comportamiento de choferes, de usuarios, van menores a veces arriba de los micros. Así que es bueno el sistema. Lo que sí también tendríamos que ver, que no es lo mismo que en Gran Buenos Aires, por lo complicado que es ese sector, esa zona del país, a lo que son ciudades o pueblos determinados. ¿Cómo está la seguridad en los micros ahora actualmente? En realidad tenemos hechos muy... ¿Apedrear? Sí, pero hechos muy aislados, algunas cuestiones o algunas denuncias de choferes que no hacen por ahí el uso debido del uniforme o como no usan el teléfono. Ah, pero quejas, digamos, no relacionadas con la seguridad en sí. No, nosotros no hemos recibido dentro del Consejo, no sé si vamos a decir la dirección de control ciudadana... No, pero por lo menos no han repercutido tampoco mediáticamente, por lo tanto podemos creer que no. Pero por eso era, yendo a la colocación de las cámaras, pero por ahí los plazos se podrían establecer un poquito más extendidos para los que son las ciudades del interior. La voz que están escuchando es la del doctor Gabriel Bayer, que es concejal de UCR, cambiemos. Nos volvemos al tema del aumento del boleto del colectivo. ¿Ha variado en algo el IPK, el índice de pasajeros por kilómetro, digo bien? Siempre el IPK, ¿está bien? Sí, es el índice de pasajeros por kilómetro. ¿Ha variado en algo? Es decir, ¿hay más pasajeros transportados? Ha aumentado de 2.16 a 2.36, que bueno, es un número bastante interesante. Esto hace que debería... A ver, no es tan así, ¿no? Pero digamos, a mayor índice, menos valor de boleto. Sería lo ideal. Sería, digamos, hay otras variables, no es la única. Acá en la línea tenemos que estar cerca de los cuatro, para que el boleto sea un boleto un poquito más... Más económico. Estamos lejos todavía. Y estamos lejos porque, bueno, ahí surge toda una discusión que hemos tenido por ahí con la Cámara, o nosotros mismos, los ediles, con algunas cuestiones o posturas que tenemos. Yo creo que tenemos que ir a un cambio, a un cambio del sistema. Pero cuando digo un cambio, en el sentido del aprovechamiento de los recursos. Cuando yo hago manifiesto esto, lo digo en base a que considero que en horas picos, la frecuencia de los micros tiene que estar en tiempo y forma y en número que nos podemos poner de acuerdo. Sí, que hoy no es la ideal. Estamos lejos de que por lo menos en esos momentos sea la ideal. Factores, por qué no se cumplen esos, vamos a decir, periodicidad, hay miles de factores. El tránsito es uno. Corre tránsito es un factor importantísimo, lo cual a veces vos ves dos unidades pegadas. ¿Pero por qué? Porque, bueno, todos sabemos lo que es el tránsito en Tandil, entonces esa cuestión también es un dato no menor. Pero volviendo al tema que me hacía referencia, yo creo que tenemos que ir a otro paradigma del servicio público en el sentido de que en horas picos y en horas que el usuario lo usa más ácidomente, en salida del colegio o entrada del colegio y de trabajo, ahí sí yo considero que por ahí la periodicidad tiene que ser relevante. Después en horas que no son tan pico, nosotros todos podemos ver ahí que hay unidades que van vacías, van con uno o dos pasajeros. Entonces digo, ese micro hace el mismo recorrido que el que hace en horas pico, tiene el mismo costo, el mismo uso, el mismo gasto. Por lo tanto, sería bueno pensar a ver cómo se pueden espaciar, que sea algo razonable, no estoy diciendo, lo que pasa en la cara de una hora, pero algo razonable y los efectos de poder utilizar los recursos convenientemente. Hacerlo más eficiente, decís. Y sí, y volvemos a lo que... Y hay que hacer un estudio concreto, ¿no? No, no, por supuesto. Yo, imagínate que acá en Televisión te puedo hablar muy concretamente de algunas cuestiones. Lo hemos charlado de la idea de que los micros circulen por vías más rápidas, o sea, avenidas. Pero bueno, eso lleva también que el vecino se tiene que acostumbrar a caminar dos o tres cuadras. Y bueno, es la discusión que tenemos. Otro tema que seguramente irán analizando, pero por ahí lo dejamos para otro momento, es, bueno, se vence el contrato y hay que reformular un montón de cuestiones. Y bueno, ahí está, los colectivos van a entrar al centro, no tienen que entrar al centro, serán algunos de los temas. Los recorridos serán, nuevamente, que de los barrios pasen por el centro y vayan a los barrios, o se puede pensar también en recorridos concéntricos, pero eso será, supongo, que tema de mucha discusión. Pero también si se analizan, estaba pensando en Julio Pagola y este pedido, puntualmente de este barrio, de que corra dos cuadras para, claro, para llegar a la entrada de un caso, a ver si existe por lo menos la posibilidad de la análisis. La posibilidad siempre existe. Tenemos el, vamos a decir, y ustedes lo saben, porque se lo he dicho y se lo hemos manifestado, que en el pliego licitatorio establece un límite en las extensiones. Bueno, hoy un tema candente es las extensiones colectivos, por eso es muy importante analizar todo lo que es el sistema del transporte público y un tema importantísimo es el recorrido. Los recorridos hoy, la extensión que hoy muchos vecinos solicitan, hablan las claras que en 10 años Tandil ha crecido de una forma exponencial y bueno, lo que antes era impensado hoy, hoy requieren del pedido del transporte. Gabriel, estamos hablando con el doctor Gabriel Valler, que es concejal de UCR, cambiemos. Esta es una pregunta que en realidad es más para el Ejecutivo que para vos, pero como estás en el tema a lo mejor lo sabés. ¿Cuánto se recauda por día, digamos en boletos? ¿Cuánto se recauda por...? ¿En cantidad de boletos? ¿En cantidad de boletos o en pesos? Yo te digo que en el año son 11 millones de boletos. 11 millones de boletos. Bien. ¿Cada cuánto se le entrega, digamos, se le transfiere el dinero? Primero, porque esto va a un sistema que es la sumo, ¿cuánto se le transfiere a las empresas? 48 horas ya lo tienen. Bien. Es un número importante, digamos. Sí, lo que pasa es que es importante pero es corto todavía para poder lograr que se maxifique un poco más el uso del transporte público. Nosotros tenemos que lograr que más gente suba al transporte público y deje los autos a la casa. Entonces, para eso hay que hacerlo todavía más eficiente. Exacto. Hay que hacerlo más eficiente. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, ya te digo, cada unidad, para darte una noción, cada unidad recorre por día aproximadamente cerca de 200 kilómetros. Vale. Está Gabriel Valler que con nosotros... ¿Qué beneficios vamos a tener si eso sucede? ¿Cuáles no? Bueno, vamos a hablar de eso. Pero hay algunos mensajes que están llegando que, por ejemplo, dicen... ¿Quién es? El boleto, que hagan cambio de choferes en algunas líneas, es un desastre cómo manejan, mirando celulares y fumando. También otro mensaje, dice, hola, buen día, son Norma, los micros más lejos, es tremendo. Y cómo hacen los barrios con las mamás, con muchos chicos y los abuelos, porque el remis cada vez es más imposible. Y algún mensajito más, que está llegando también las empresas, dicen... Escuchó el aumento del colectivo, yo hace cinco años viajaba en el Azul, ahora hace un año y medio que tengo que caminar, porque la onda verde no me dejan más en mi trabajo, es antes o después de la venida a Brasil. Dice que a las siete de la mañana no anda nadie. La empresa ya aumenta, debería dejar al pasajero donde le queda mejor. Bueno, varios mensajes y hay más. Pedimos disculpas que no lo podemos leer todos, pero no sé si querés contestar algo, alguna reflexión de esto, ¿no? En realidad hicimos mención ahí a los usuarios, a la gente que solicita la extensión del micro. Y por otro lado, el tema de las cámaras, la importancia que en Tandil podría radicar es el control también de los chofeos. Del comportamiento de los chofeos y de los usuarios. Ajá, claro, yo lo había visto solo desde el tema de la seguridad, no lo pensaba. Que es importante, un punto importante, pero también acompañaría a los... Y hay gente que maneja muy bien y lo hace muy bien y hay, bueno, otros, nosotros recibimos a CAUTE, también lo recibirán en el Consejo, que por ahí hay choferes que dejan que desear. Sí, y la última que siempre llegan aquí este tipo de mensajes respecto de la señalización, de las paradas de colectivos, que la gente no sabe bien dónde frene, dónde no, las garitas... Bueno, hay una dirección de señalización en el Ejecutivo, por ahí podríamos charlarlo con... No sé quién está a cargo ahora, porque estaba... Esteban Rizzo se fue y volvió, pero no sé si volvió al mismo cargo. No, no tengo nada. Ya lo vamos a averiguar y lo... Sí, pero el departamento de ejecución... Si está Esteban no tiene problema, siempre que lo invitamos viene, pero había ido, se había ido justamente a... A Capital. A Capital, a otra actividad, ahora ha regresado, pero no sé si volvió al mismo cargo. Pero si está, no va a tener problema en venir. Tema SUBE. ¿Cómo está esa discusión adentro del Consejo? Porque acá hay varias cuestiones que se mezclan. La tarjeta SUBE traería beneficios a Tandil por un montón de subsidios, pero estamos comprometidos con una empresa, que es la empresa EICOM, hasta fines del año que viene, en un contrato que de rescindirlo y pasarnos a la SUBE implicaría, en principio pienso, un millonario aporte a la empresa para resarcir. Exacto. Y la otra cuestión, José Luis y otro EDIL han ido a ver cómo funciona la SUBE en otras ciudades. En realidad lo que le han dicho, tengo entendido que no menos de 180 días para instalarlo y una serie de cuestiones. Bueno, en realidad no hay una discusión dentro del bloque, sino son puntos de vista. Mi punto de vista es muy personal. ¿Cuál es? Nunca pude entender por qué no pudimos lograr la homologación de dicho sistema, porque la verdad que en el Ministerio de Transporte de la Nación nunca nos pudieron explicar las diferencias que había para poder ser homologada. Yo lo hablo también desde el punto de vista que cuando nosotros iniciamos, o nosotros digo, el Departamento Ejecutivo que creó la SUMO, no estaba ni en mirada que la SUBE pudiera ser utilizada en ciudades con las características de Tandil. Después a los meses sí fue así. Pero bueno, nosotros ya para eso habíamos hecho un contrato con una empresa, desarrollado todo un sistema y a los hechos más remito, porque hoy las cámaras de transporte reciben los subsidios, reciben los montos y están controladas por la SUMO, o sea que los datos deben ser bien fideinos porque si de caso contrario no le estarían otorgando los subsidios correspondientes. Por lo tanto no veo la explicación concreta porque no lo podemos ser homologados. Porque eso habla también de la autonomía municipal, eso es una cuestión ya muy personal que tengo yo, porque si en la ciudad logramos con el acompañamiento de toda la ciudadanía fue una cuestión dura, difícil, es un cambio de paradigma, no se olviden que hoy tenemos una tarjeta pero hasta hace pocos años eran las monedas. Sí, sí, y hubo que acostumbrarse. Y eso fue acompañado con el estacionamiento y bueno, lamentablemente quedó un poquito frenado lo de las bicicletas, pero digo, es un sistema creado y pensado a los efectos de una ciudad distinta como es Tandil, pero bueno, en base a lo que la SUMO, la SUBE, bueno, veremos a ver qué sucede. ¿Por qué quedó frenado el tema de las bicicletas? En realidad... ¿Le tenemos que preguntar al Ejecutivo o lo han charlado ustedes también? No, yo creo que el Ejecutivo podría dar a ciencia cierta datos concretos, a qué se debió la, vamos a decir, la demora, la pausa. ¿Y qué es lo que ustedes como concejales saben hasta el momento, Gabriel? ¿Sobre qué? ¿Sobre eso? Sí. Que había cuestiones a analizar y no te olvides que había que colocar por lo menos al principio 10 terminales donde iban a estar colocadas las mismas, en lugares estratégicos. Y bueno, a veces la conyuntura del país y de las prioridades hacen que por ahí se deje de lado algunos gastos. Pero bueno, yo hablo dentro de lo poco que se dice. Sí, sí. Está Gabriel Valler que con nosotros. ¿Te enojaste el jueves pasado, en realidad la semana pasada, cuando desde el Ejecutivo se quería imponer el tema del predio de la Exmetam para que se trate sobre tablas? Sí, a mí no me gustó. Realmente, te tengo que ser sincero, yo no estaba de acuerdo. Y no tengo un pacho en decirlo porque yo lo que consideraba que en una cuestión tan importante se podía esperar, por ejemplo, que acompañado al pedido, que es interesante y entendible porque nosotros convivimos en el Palacio Municipal, conocemos lo que es el banco hipotecario y sabemos que estamos, el grado de hacinamiento que hay a veces y que se va destruyendo ese patrimonio. Ustedes mismos los concejales son los que más lo sufren. Estaba claro. En base al pedido de declaración de utilidad pública para adquirir un dominio, lo que nosotros, por lo menos yo consideraba necesario, que fuera acompañado con la tasación del dominio que se iba a adquirir. Porque nosotros en adquisiciones ya sea de compra, una permuta o una expropiación. No sabíamos de los valores que íbamos a tener. Tampoco teníamos idea de que ese predio, esa fracción, que son dos manzanas, qué impacto o riesgo ambiental tenía. Pero vamos a decir, no es que yo estoy en desacuerdo. Quiero dejar bien claro esto del tema de declaración de utilidad pública para ese predio. Lo que sí creo conveniente que tenía, no era el apuro, sin tener estos elementos que para mí son fundamentales para determinar el acto administrativo tan importante como es el declarar de utilidad pública la adquisición de un dominio. ¿Y cómo sigue este tema, Gabriel? No, creo que están ya trabajando para alcanzar las casaciones. Y el tema de, por ahí lo más engorroso, es el tema de los datos, la resolución del tema de riesgo o impacto ambiental. Y por otro lado, también es importante saber el municipio, qué bien patrimonial se va a desprender a los efectos de hacer frente a esta compra, esta adquisición. Te vuelvo a repetir, no, para nada estoy en desacuerdo. Correcto. Estaba bastante enojado el intendente porque dice, no puede ser que gente de mi propio bloque me esté bloqueando esta cuestión. No, no, que no es así. No, no, por ahí... No, el tratamiento sobre tablas. Son diferentes visiones, perdón, son diferentes visiones lo que... No, no vamos a hacer... No voy a acercar el respetuoso de decir eso, pero lo que sí creo ser un concejal que dentro de la seriedad que amerita este tema, necesitamos esos dos o tres datos fundamentales. Bien. La tasación del dominio que se va a adquirir, el informe de impacto ambiental y riesgo ambiental, por otro lado, las opciones de permuta que puede ser de los bienes a permutar o a vender por parte del municipio a lo respecto de adquirir el otro. Entonces, no fuiste el único, digamos, el otro día ya hablábamos con Nora Polich y nos contaba que planteaba lo mismo. Sí, sí, porque el fondo de la cuestión, el hecho de que se compre y se adquiera y un predio a los efectos de la cual fue mencionado, no hay ningún tipo de problema, o sea, la cuestión de hacer la nueva municipalidad o construir una nueva municipalidad ahí, y a su vez entregar o otorgar algunos terrenos para aquellos afiliados a la UON y otras personas, como un hecho trascendente de lo que fue la metalmecánica, que a mí me llega mucho porque vengo de familia de fábrica de metalmecánica, pero digo, es más, mi padre se formó ahí. El tema no es el fondo, sino que por ahí dan los tiempos, nada más. Yo no entiendo el intendente, pero tranquilo que nosotros... Sí, todo en un contexto que tiene que ver por ahí con un trasfondo político, simbólico, con Marcos Nicolini, Nora Polich, Gabriel Bayer, que ese tipo de cuestiones. Sí, yo... ¿Generan rispideces estas cosas adentro del bloque? En el sentido de que nosotros... No, yo creo que no, no en el hecho de que nosotros lo hagamos adrede con ese motivo. Vuelvo a repetir, y creo que fui claro, lo que nosotros decimos, que independientemente de la necesidad de declarar de utilidad pública la compra de un dominio, tenía que venir acompañada de ciertas cuestiones. Nada más. Pero sí comprenden que se puede ver así también, ¿no? Por eso genera enojos. Bueno, están fuera de nosotros y dicen, bueno, yo no puedo pensar lo que... o establecer lo que piense otro, pero digo, está claro y yo creo que fui claro en la explicación. Gabriel, te agradecemos mucho que te hayas molestado. Bueno, en cualquier momento te volvemos a invitar, porque estos temas, lamentablemente, sobre todo el tema del colectivo, ¿no? Es un tema que a mucha gente le afecta y está muy atenta. Bueno, muchas gracias y bueno, a su disposición. Gracias, como siempre. El doctor Gabriel Bayer, que es concejal UCR, cambiemos charlando con nosotros.